Gracias, señor presidente. Bueno, lo primero que quiero decir es que es importante que estemos tratando este tema en el Congreso de la Unión, en la permanente, pero no es un tema nuevo, no es un tema que es privativo solamente en nuestro país, y por supuesto hay referencias muy importantes en otros países del mundo que están dando como resultado acciones muy concretas para prevenir, para atender y definir acciones de mediación incluso entre las propias niñas y niños y adolescentes y dirimir cuándo se está frente a un asunto que tiene que ver con una comisión de delito. A mí me preocupa mucho el sentido, la visión que se da al tema, incluso en algunas voces, respecto de criminalizar el problema. Hay que diferenciar, insisto, cuando tiene que intervenir la justicia para decentes infractores y eso es muy claramente inscrito en la Constitución cuando está una afrenta a un ordenamiento penal. Me preocupa sobremanera que desde ahora todos los casos de lo que se conoce como bullying, que es el acoso, la intimidación entre pares, entre niñas, niños y adolescentes, se puede estar dando la impresión de que ese es un tema de la justicia para adolescentes infractores. No es así, salvo cuando se está frente a una afrenta, a un ordenamiento de naturaleza penal a nivel local o a nivel federal. Me parece que eso es muy importante dirimirlo. Dos, el tema tiene que ver con una violencia estructural. Niñas, niños y adolescentes sufren violencia, son víctimas de violencia en sus familias, en la comunidad, etc. Y como victimarios vienen a las escuelas a ser, como víctimas, perdón, vienen a las escuelas a ser victimarios. Siempre, siempre socavando a la niña, al niño, que es diferente a los demás. Es el más tímido, es el más solitario, es el que es gordito, flaquito, morenita, tiene lentes, etc., etc., etc. Entonces, yo creo que el que tengamos la oportunidad de manera puntual en el Senado de la República, donde se van a dictaminar, entre otras, la iniciativa que hoy se está presentando ante esta tribuna, y por supuesto que nos obliga a atender las otras iniciativas que están ahí en comisiones, entre ellas quiero destacar las del Senador Miguel Romo, y por supuesto la iniciativa que tiene que ver con la protección integral que garantice los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Porque, y con eso termino, este asunto, tiene que verse de manera integral. Y claro, sin eludir que cuando se trate de un acto de autoridad, en donde tienen que ver acciones por omisión o comisión por parte de la autoridad, que en este caso son maestras y maestros, claro, ahí tienen que intervenir también otras instancias, como las comisiones de derechos humanos. Entonces, el tema hay que verlo integral. Autoridades que no pueden eludir su responsabilidad. Padres, madres, sociedad, y por supuesto instancias desde la propia educación, que tienen que triangular y siempre teniendo en centro a la niña, al niño, al adolescente, para que la escuela no se convierta en un problema en donde sufre violencia y también provoca mucha deserción y casos dramáticos incluso de niñas y niños que o han intentado suicidarse o logran quitarse la vida. Es cuanto.